Reúnete con los mentores, facilitadores y coaches que están disponibles a compartir contigo sus experiencias, conocimientos y recursos para ayudarte a crecer y desarrollarte en forma exitosa. Ahora comienza Mesa Redonda. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan todo un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son imprescindibles. Este valor es hermoso. Es un valor de la perseverancia. Perseverar es la fuerza y constancia de una persona para alcanzar los propósitos y metas trazados. Es mantenerse firme pese a los obstáculos, los problemas y las hostilidades que pueden presentarse. Perseverar es avanzar sin temor ni miedo. Perseverar es el esfuerzo continuo de conseguir aquello que siempre desea alcanzar. Sea quien sea, haga lo que haga. Cuando aspiras a algo con firmeza, lo vas a lograr. Las personas perseverantes tienen una característica en común. La constancia, la interés, la fuerza de carácter, la tenacidad. El que persevera necesita disciplina y decisión. En cambio, los inconstantes le gana la pereza, la negligencia, el descuido y el miedo a fracasar. Esta cualidad se canaliza cuando uno es pequeño. Los papás le enseñan a sus hijos a ser perseverantes. En el desarrollo de esta cualidad tenemos que reunirnos con gente que nos enriquezca la vida. La mayoría de las personas invierten más tiempo en los problemas y menos tiempo en las soluciones. Recuerda que el que persevera llega. Queremos decir que tenemos que empezar a pensar en cosas buenas. Tenemos que empezar a ver los valores que nos ayudan a ver lo valioso de nuestra vida. Tenemos que empezar a ver la gente que realmente apreciamos, amamos, queremos. Y queremos decirle a ustedes que cuando usted persevera, usted está modelando su energía, su compromiso y su determinación. Cuando hay compromiso, hay fe, hay convicción, hay consistencia. Comprometete con tu destino. Comprometete con el cambio. Comprometete con un nuevo estilo. Hoy es un buen día para comenzar. Hoy estamos llamados a hacer la diferencia. Era el orador internacional J.R. Román con la dieta mental. Para convertir tu transformación en realidad, esto requiere de herramientas y estrategias efectivas. Creer en ti mismo. Desarrollar nuevas habilidades. Planificar y tomar acción. Al aprovechar estas herramientas y mantener una mentalidad positiva, estarás en el camino hacia el logro de tu transformación personal. Recuerda que el proceso puede llevar tiempo, pero con determinación y perseverancia podrás convertir tus sueños en realidad. El poder de la reinvención está en tus manos. Vamos por más. Todavía falta mucho por hacer. Visita reinventateahora.com o llama al 407-279-8080. Todo comienza en tu imaginación y tú decides qué vas a imaginar. Imagina y crea la solución de ese problema. Los buenos somos más. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Bueno, mis amigos, un privilegio poder compartir con ustedes en Mesa Redonda. Y hoy estoy acompañado de la coach Lineto Rodríguez. Un placer, Lineto, volverte a saludar. Un placer estar contigo nuevamente. Pues te digo que estamos bien entusiasmados con todo lo que estamos viviendo. Nuestra pasada visita a Puerto Rico fue un éxito. Ya hemos empezado a contactar personas que no veíamos hacía 10 y 15 años que están volviendo a conectarse. Me siento entusiasmado por la aceptación que ha tenido el libro Liderazgo, Empresarios Exitosos. Y también porque nuestro congreso, Reinvéntate para Liderar, pues ya estamos listos para seguir impulsando. Si usted no lo ha visto, va a estar en nuestro canal de YouTube y lo puede ver porque se queda ahí en la memoria de YouTube para seguir trabajando. Linet, hoy tenemos un tema muy bonito que se llama Alégrate. Alégrate porque habrá un mejor mañana. Y cuando tú recibes esa idea, alégrate porque va a haber un mejor mañana. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? Bueno, yo pienso en la esperanza, en las oportunidades, en que realmente ser positivo y mantenernos en una actitud vibrando de energía alta nos va a llevar a tener esa emoción de alegría porque tenemos otras oportunidades o porque tenemos la esperanza de lograr lo que realmente nosotros queremos. Fíjate que en estos tiempos de cambio tan acelerados y de cambio de reglas, de economía, de sistema, de salud, políticos, pues tú estás en un grado de ansiedad, estás llegando con muchas situaciones no planificadas y eso uno tiene que tener un foco hacia el futuro, hacia dónde voy, qué pienso hacer. Y cuando estamos hablando del futuro, yo estoy hablando de que vivimos en tiempos de grandes oportunidades porque tenemos más información que nunca, el conocimiento está más accesible, la posibilidad de innovar, de crecer. Y yo invito a las personas que se conecten con ese futuro que quieren construir y redefinan las metas y vean dónde quieren llegar. Las personas muchas veces no saben cómo comenzar a romper ese bloqueo de escasez, de falta de energía, de falta de confianza, de negativismo. Y yo creo que hay que motivar a las personas a cambiar de canal. Oye, cambia de canal. Yo uso la parte next. Oye, cambia de canal. Enfócate en lo que te enriquece. Y siempre hay una pregunta que yo le hago a las personas. Oye, ¿y qué te hace feliz hoy? Y tú los ves así que se quedan pensando. Bueno, estoy aquí contigo. Entonces, díselo a tu cara para que te entere. Porque muchas veces el estado emocional se transmite con tu mirada, con tu sonrisa, con tu tono de voz. Y tenemos que cambiar ese estado de ánimo, ese estado emocional para poder ver ese futuro. ¿Qué podemos decirle a estas personas que están quemadas? Hay mucha gente quemada. Están agotadas. Que lo han intentado muchas veces y no han podido llegar. Y hay un grado de frustración. Cuando llegamos a ese grado de frustración, tenemos que hacer una pausa, J.R. Tenemos que hacer una pausa. Y en esa pausa, el silencio nos va a ir enfocando nuevamente. Porque cuando estamos en ese estado de acelerado, son tantos y tantos y tantos pensamientos. Que llega un momento en que tienes pensamientos positivos, negativos, medios, tienes opiniones escuchadas, cosas que ves. Sin embargo, tenemos que hacer una pausa. El silencio y nuestra voz interior tiene que aprender a hacer esa pausa. Y una vez que podamos tener esa pausa y entender que tenemos que hacer un cambio con nosotros, porque si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a llegar a donde queremos. Porque tenemos que intentar otros caminos, es buscar ayuda, buscar un coach, buscar tal vez nuestros cursos de liderazgo, de apoyo emocional y entender que la ayuda en esos momentos para no caer un poquito más allá en lo que muchos le llaman depresión. Porque hay mucha gente que se diagnostica ellos mismos una depresión, eso debe ser diagnosticado por un médico. Y mucha gente confunde la depresión con lo que es la frustración y el desespero de querer lograr algo. Entonces, una vez que busques ayuda con un coach, allí vamos a poder entonces cliriar todos esos pensamientos, empezar a echar agua. No sé si tú has visto que hay una meditación muy linda donde el agua está sucia porque le han echado pensamientos negativos, frustraciones y le van echando agua con pensamientos limpios y se aclara. Pues eso mismo va a pasar con la ayuda de un coach. Vas a empezar a aclarar, a organizarte y a pensar en positivo y la alegría se pega. El dinamismo se pega, la positividad se pega y eso es, mira, eso es como cuando te estrujas con una pared, estrujarte con las personas que sean positivas y mantenerlas cerquita de ti para que no se te vaya del camino. Sí, hay que rodearse de la gente que tiene la visión, el propósito en armonía con tu propósito y con tu visión. Y yo siempre les digo a las personas, mira, estamos en el mejor momento. Yo veía un programa de Irak, de un periodista de allá de Australia que fue a Irak a visitar a Irak y se montó en el carro y visitó las montañas. Esa gente no tiene luz, no tienen agua, no tienen carretera, pero son felices, ellos son felices con su realidad, porque eso es lo único que ellos conocen. Entonces nosotros estamos en unos momentos extraordinarios, el potencial está ahí y está esperando que tú te apoderes. Todo lo que se necesita es que tú tomes la decisión y que cambies la forma de verte. Tienes que redefinir tus problemas y verlos como una oportunidad para crecer y tomar acción. Y recuerda que tienes el poder de decidir cómo tú quieres vivir, en qué persona te quieres convertir. Y cuando tú aprovechas estos momentos de reflexión, que cuando tú mencionas agua, yo uso la bañera, la bañera al caliente, y uso la sal de higuera, y me cierro los ojos, me meto ahí media hora y salgo nuevo. Porque uno se carga, uno se carga. Entonces tú tienes que soltar, limpiarte, limpiarte, renovarte, reinventarte. Y esta parte yo la disfruto mucho, porque siento la diferencia. Y regularmente lo uso cuando voy a dar una conferencia. Hoy tengo un grupo en la tarde de cerca de 200 personas. Y ahí hay que tener un nivel de energía alto. Es verdad. Entonces pues tengo que prepararme, alimentarme bien, prepararme con el contenido. Pero tengo que prepararme internamente, emocional, espiritualmente, para ir a dar. Para ir a cargar batería. O sea, tú estás dando lo mejor de ti para que la gente entienda y haga un excelente sentimiento. Pero hay un problema de bloqueo. Que la gente se queda estacionada en esas derrotas, en esas frustraciones, en esos malos momentos, y no pueden ver otros momentos. Entonces se programan. Cuando tú pones un pensamiento muchas veces en tu mente, ese pensamiento se va grabando muchas veces, y automáticamente genera un nivel de energía y desarrolla un temperamento y una personalidad. Y si tu personalidad es negativa, por más que yo te quiera ayudar, tienes que tomar la decisión y empezar a soltar, empezar a limpiar, empezar a ver cosas nuevas. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esta persona? A que empiece a ver cosas nuevas, un nuevo escenario. Esa es una pregunta buena, ¿verdad? Sí. Si tuviéramos un coach diferente a nosotros, ¿cuál sería la pregunta que tengo que hacerle para decirle, mira, tienes que empezar a ver cosas nuevas? ¿Por dónde tú empezarías? Bueno, primero hay que preguntarle si realmente es feliz. Y su concepto de la felicidad, porque el problema de las personas es que tienen un concepto de la felicidad que es erróneo. Tú lo estabas diciendo bien clarito cuando estabas viendo ese programa. Este periodista que fue a Irak y bajó la realidad de esas personas, ellos buscaron ser felices. Pero vivimos en una sociedad que idealiza demasiado y no vive el aquí, el ahora. Vamos a aprovechar donde tenemos, vamos a aprovechar que los nenes están cerca, vamos a aprovechar que tenemos salud, vamos a aprovechar que tenemos un trabajo que nos puede servir de trampolín para poder seguir brincando a otro. Vamos a intentar ver esas oportunidades. Y entonces hay que definirle a las personas qué es la felicidad y que entiendan que la felicidad no es un estado de permanencia y que nosotros tenemos que vivir en impermanencia. Y en impermanencia significa vamos a valorar lo que tenemos y lo que ahora mismo nos está haciendo de utilidad y de apoyo para lograr lo que estamos logrando. Así que siempre podemos mirar para el lado. Ayudar también es algo que hace a las personas sentirse bien y caer en tiempo. Y por eso es que cuando tenemos a un coach con esta necesidad, pues le vamos aclarando los conceptos. Eres feliz, que tú entiendes por felicidad, dame cinco virtudes tuyas, dame tres metas a corto plazo. ¿Cuál es el primordial que necesitas? Y todo eso va a atribuirse. Y de momento ya tú tienes un embosquejo organizado paso a paso de lo que tienes que hacer. Ahora es ponerlo en acción y buscar el apoyo. Sí, eso es bien importante. Estás dando una información valiosa. Lineth, cuando yo me encuentro con alguien que está bloqueado, tiene un pensamiento, derrota, desaliento, frustración, lo miro a los ojos y si es online lo miro a la cara, porque no lo puedo mirar directamente. Pero le pregunto, ¿qué fue lo que afectó tú? ¿Qué fue lo que pasó en el pasado? Que tú no puedes ver el futuro hoy. ¿Dónde fue que chocaste? ¿Cuál es la evidencia de que esos pensamientos que tú estás teniendo son verdad? Porque tú estás generando unas películas ahí, estás generando 60.000 pensamientos al día. Entonces, si esos pensamientos no son verdad, ¿por qué darle importancia? Si tus pensamientos no son ciertos, oye, ¿por qué te tienes que enfocar en eso? Eso es una mentira que te estás contando. Ahora, si son ciertos, ¿qué es lo peor que va a ocurrir si tú no lo atiendes? Entonces, ahí yo trato de que entienda la persona que tiene que entender que no es lo que sucede como lo está interpretando. No es lo que sucede como tú lo estás reaccionando. Y si piensas hacer un futuro diferente para ti, ¿cuáles son las cosas que tienes que mejorar? ¿Cuáles son los cambios que tienes que dar? No sé si esto te ayuda a entender que hay que hablarle para que puedas pensar en elementos, en situaciones diferentes. O sea, que suelte ese pasado, que suelte esa conversación, que suelte esa derrota, que suelte ese coraje, que suelte esa herida emocional. La visión tiene que ser más grande que los problemas, la visión tiene que ser más grande que los fracasos, la visión tiene que ser más grande que las heridas emocionales. Muchas veces esas heridas emocionales nos paralizan y no nos dejan ver, nos bloquean la creatividad. No podemos disfrutar lo que tenemos porque aunque estamos aquí frente a cosas buenísimas, estamos enfocados en lo que nos pasó ayer, antes de ayer, el mes pasado, hace cinco años. O sea, hay que cortar ese cordón umbilical con lo negativo. ¿Tiene sentido esto para ti? Claro que sí, y hay algo que tenemos que entender y utilizarlo tal vez como un mantra del día. No debemos desgastarnos energéticamente por acciones que nosotros no podemos controlar de los demás. Y muchas de las personas que vienen buscando ayuda están agotados, J.R., por acciones que ellos esperan que otros hagan, pero a su forma. ¿Ves? Y eso es una realidad que tenemos que cambiar, y eso es cambiando el pensamiento. Vive tu vida, vive tu vida y deja que otros vivan las de ellos realmente a su paso, ¿verdad? Busca gente que piense con tu mismo pensamiento, tu norte, que tenga los mismos ideales, que hayan logrado metas que tú también esperas lograr. Emula. Una de las cosas que yo aprendí cuando me empecé a ser coach fue emular, buscar ejemplos de personas en el mundo. Pero sí, los modelos que uno dijera, quiero llegar a ser tan importante, tan positiva o tan nerviosa como esta persona que ha podido tocar vidas, que ha podido marcar de una forma bonita diferentes personas alrededor del mundo. Y uno siempre coge eso como que de ejemplo, y uno dice, mira, esta es la persona y la energía se mueve y todo llega automático. A veces la gente no lo entiende. Sí. Oye, es interesante porque tu experiencia de coaching tiene mucho valor, y cuando hablo con un coach me doy cuenta la energía y el entusiasmo que tiene por servir, y tú tienes eso. O sea, que la persona que te contrata te va a disfrutar no solamente de un coach profesional, sino también de una experiencia y de un deseo de mejorar. Cuando tenemos a esta persona frente a nosotros, yo siempre le pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde tú quieres llegar? ¿Qué es lo que te gustaría alcanzar? ¿Cuáles son los cambios que te gustaría hacer en tu vida? Y si puedes ver qué va a suceder si haces esos cambios, ¿cómo vas a terminar el año? Puedes ver terminando el año con resultados diferentes. Entonces, lo que tenemos que motivar a la gente hoy es que entiendan que hay que sentarse a hacer una lista de metas de lo que tú quieres hacer. O sea, ¿cuáles son las cosas que tú quieres alcanzar? ¿Cuáles son los objetivos que tú quieres lograr? ¿Y qué te gustaría ver en lugar de ver ese problema? ¿Cuál sería la solución, chicos? Dime cómo se puede resolver, cómo lo piensas resolver y qué piensas hacer esta próxima semana para empezar. O sea, poner a la gente fuera del problema, fuera del estado de ánimo, de caído, depresivo, frustrado. En otro escenario. A mí me encanta cambiar de escenario. Como que me da vida, me da... En mi trabajo, como yo tengo que hablar con tanta gente y todos son eventos diferentes. Estoy conociendo, estoy viendo gente diferente, a veces online, a veces en vivo, a veces en reuniones, en congresos. Eso me da una energía como que las neuronas se me reconectan y empiezan a darme ideas, información. Se convierte en una máquina de post-con, porque empiezan a salir ideas, sugerencias, posibilidades. Y cuando uno vive con ese espíritu de creer, yo creo que el creer juega un papel importante. Para poder creer hay que creer. ¿Cuán importante es creer? Mira, creer yo creo que es la base. La base de ver las oportunidades. Creer es la seguridad que puede empezar a desarrollarse en tu pensamiento, en tu persona, en tus proyectos. Cuando tú crees en lo que tú quieres lograr, cada día tú vas a hacer algo, no importa el obstáculo, y no te va a pesar, no vas a ver un problema. Vas a ver diferentes alternativas para llegar a tu objetivo. Yo no veo problemas. Yo veo diferentes alternativas. Cada vez que surge algo, yo digo, pues míralo, por aquí no me gusta. Mejor me voy por acá. Puedo hacerlo de esta forma. Y esa es una forma de empezar y de creer. ¿Ves? Yo creo en mi meta. Yo creo en que la voy a lograr. Pero yo debo creer también en que me requiere un esfuerzo, un trabajo, una organización, una dedicación. ¿Ves? A veces una capacitación adicional. Pero debo también empezar a hacer la lista de que mi creencia debe tener una base sólida. Y es que yo tengo que poner y accionar realmente el porciento que es necesario para que ese sueño, esa meta o ese cambio de actitud se pueda dar. Ese cambio de actitud, ese cambio de enfoque, ese cambio de creencia. Las creencias son mapas, son referencias, son cosas que te enseñaron. Cuando yo estudiaba en la escuela, me dieron que había nueve planetas. Hoy la NASA dice que hay planetas por ahí para regalar. Está bien. Cuando yo estaba en la escuela, había nueve, ¿no? En unos tiempos más, 1600, 1700, pues la gente decía, no, porque la Tierra es plana. Y salió uno y dijo, no, la Tierra es redonda y por poco lo matan. Tuvo problemas porque decía que la Tierra, finalmente la Tierra era redonda. En otra ocasión, hace muchos siglos atrás, decían, no, porque el centro del universo es la Tierra. Y salió uno y dijo, no, 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 no. La Tierra le da la vuelta al Sol. Por poco lo matan también. Bien. Entonces, ¿sabes? Que las creencias te dan un... Porque tú creas una cosa, pero al momento dices, no, mira, eso no es así, es así ahora. Entonces, vivimos un tiempo donde las creencias van cambiando. Mi papá y mi mamá se crearon en un ambiente con unas creencias. Yo me creí con otras. Mis hijos se están creando con otras. Y mis nietos también con otras. O sea, no son las mismas creencias. Por eso tenemos cinco generaciones ahora mismo corriendo en la cancha del planeta. Los baby boomers, generación X, la generación Y, la generación Z. Y los jovencitos estos que tienen siete y ocho años, que es una generación que viene por ahí a todas millas. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que creer que lo que tú creías antes puede ser que hoy no funcione, que es otra regla del juego. Y imagínate, si nos vamos a ese programa de televisión y le llevamos todo esto que nosotros tenemos a la gente, que ellos nos vean, que podemos hablar, que mandamos mensajes de texto, que hablamos por Whatsapp, que tenemos el banco, tú no tienes que ir al banco, le tiras una foto y te depositan, que te transfieren dinero. Esa gente no ha visto eso. No conoce eso. Nosotros tenemos toda la tecnología, la experiencia, el conocimiento, y estamos diciendo que las cosas están malas. Esa creencia hay que cambiarla, porque cuando a mí me dicen eso, yo siempre pregunto, ¿comparado con qué es que está malo? Porque si tú tienes aire acondicionado, en mi casa yo tengo aire acondicionado, y puedes dormir en una cama, y tienes un automóvil, y tienes trabajo, tienes carretera. No en todo el planeta hay carretera, no en todo el planeta hay universidades, y hospitales, y escuelas. Nosotros lo tenemos todo y decimos, oye, las cosas están bien malas. ¿Así comparado con qué? Esa pregunta debe aprenderse el que nos está viendo, porque hay que dudar de que las cosas están malas. Las cosas pueden tener una crisis, puede haber una situación difícil, pero no es permanente. Podemos darle la vuelta. Y cuando tú le das la vuelta al asunto y ves otras opciones, como que cambia tu estado de ánimo, tu creencia. Oye, aquí pasa el tipo tan rápido, tú sabes que ya se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Pero mira, antes de irte, quería comentarte que te conté que tuve un sueño, ¿verdad? Y eso fue un día de estas pasadas noches. Me llegó un sueño donde yo estaba en un campo, parecía como Costa Rica, ¿verdad? Una casa de campo, y yo veía las montañas verdes, y había un grupo de facilitadores conmigo. Y uno llegó y me dijo, Jotaro, aquí tenemos una canción. Y yo le dije, sí, ¿cómo se llama? Alégrate porque habrá un mejor mañana. Oye, y lo interesante es que empecé a soñar con ese tema y me tuve que levantar a apuntar todas las cosas que tenía por qué alegrarme. Y lo interesante fue que le pedí a HGTP que me escribiera una canción y me la escribió. Y te voy a leer solamente un párrafo, dos párrafos. Dice, en la noche oscura, cuando no ves la luz, cuando sientes que todo se ha perdido, levanta la mirada. Hay esperanza en el horizonte, los sueños no se apagan, siguen vivos en ti. Alégrate porque habrá un mejor mañana. Las estrellas brillarán con más fuerza al despertar. Cada lágrima será una sonrisa transformada y el sol saldrá para iluminar tu camino. Eso quiere decir que hay que creer, hay que tener fe, hay que perseverar, hay que seguir. Y todavía falta mucho por hacer. Vamos por más. Gracias, Lineth, fue un placer. Gracias, sí, nos vemos. Un placer compartir contigo y vamos por más, ¿sabes? Exacto. Éxito. Estás disfrutando de Mesa Redonda. Aquí estamos, haciendo cosas buenas y esperando lo mejor. Estoy aquí en la aplicación móvil de Redico. Redico significa reinvéntate, diviértete y colabora. Y cuando tú entras, buscas el menú y vas a encontrar inmediatamente todas las redes sociales. Facebook, Instagram, LinkedIn. Vas a encontrar también el canal de YouTube, la emisora de radio, el canal de televisión, Los Buenos Somos Más. Te puedes comunicar conmigo a través de mensajes de internet o llamándome. Más tienes todos nuestros materiales. Tienes información de Contigo Somos Más, Motivando.com, la Academia de Facilitadores. Todo esto está aquí. Sencillamente, si tu teléfono es Apple o Android, vas a la tienda, pones Redico y vas a bajar la aplicación. Es muy sencillo y es completamente gratis. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos estar en contacto contigo. Porque queremos que sepas que hay que escuchar, que hay que evaluar, que hay que recargar las baterías. Entonces, es muy sencillo. Pones aquí cuando hables y te sale la plataforma de JR Román en aplicación móvil. Y el nombre de la plataforma es Redico. Reinvéntate, diviértete y colabora. Vamos por más. Estás listo para conocer a los líderes del futuro. La Academia de las Américas te invita a un evento único. El miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom. Serás testigo de cómo se forjan los líderes que transformarán el mañana. No te pierdas el Congreso, identificando a los líderes del futuro. Ven y descubre nuevas ideas. Inspírate con historias de éxito. Reserva tu lugar en JRRRománMotivando.com slash eventos. Y únete a nosotros el miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom. La entrada es gratuita. Academia de las Américas, donde los líderes del mañana comienzan su transformación hoy. Esperamos. Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos. Les traemos una oportunidad y cambiará el juego. Liderazgo empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial, te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación. Adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo empresario exitoso. Disponible en Amazon.com o edicionessemilla.com No esperes más. Lidera hoy. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Comparte con J.R. Román y sus invitados en Los Buenos Somos Más TV las 24 horas del día a través de tu televisor inteligente. Conéctate a Roku y tendrás la programación que enriquecerá tu vida. Podrás disfrutar de nuestra programación. Motívate, transfórmate para reinventarte. Rompe los bloqueos que impiden tu éxito. Conéctate con gente buena. Libera tus riquezas. Prepárate, llegó el cambio. Tecnología de la nueva economía y mucho más. No vale la pena que asumas una actitud negativa ni pesimista. Si te enfocas en esa actitud incorrecta, te convertirás en un imán que atraerá más negatividad a tu vida. Nunca lo olvides. Los Buenos Somos Más. Te reinventas o desapareces. Estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuestros sueños. Es importante que sepas que estamos en los momentos de buscar las oportunidades. Mientras nosotros están hablando de problemas, nosotros aquí vamos a estar hablando de soluciones. La reinvención es un viaje hacia la transformación. La transformación comienza con el cambio de mentalidad, con el cambio del pensamiento. La transformación comienza con el cambio de la creencia, que es el mapa que te dice que se puede o no se puede. La transformación comienza con la responsabilidad, responder con tu tiempo, con tu dinero, tu energía, tus conocimientos. La transformación comienza con el plan de acción, establecer las metas, el saber qué se necesita hacer para llegar al lugar que tú quieres llegar. Si no sabes para dónde vas, cualquier lugar te va a parecer bueno. Por eso hoy es importante que te revise, te renueve, te reinvente y te relance. Para reinventarse hay que pagar el precio. Y el precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. Vamos a trabajar contigo mano a mano. Estoy disponible a acompañarte como coach. Quiero ser facilitador de tu desarrollo personal. Para eso tú tienes que asumir responsabilidad. Vamos por buen camino, vamos por el camino de la victoria. Mientras nosotros hablan de problemas, aquí tú y yo hablamos de soluciones. Mucho éxito. Hemos llegado al final de Mesa Redonda. Recuerda, eres el resultado de las cinco personas con quien más pasas tiempo. Rodéate de personas que tengan más conocimiento que tú, que tengan deseos de ayudarte a crecer. Te esperamos en nuestra próxima presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!